El sol ya está abajo señores, le seguimos rimando El sol ya está abajo señores, le seguimos rimando El sol ya está abajo señores, le seguimos rimando El sol ya está abajo señores, le seguimos rimando El sol ya está abajo señores, le seguimos rimando El sol ya está abajo señores, le seguimos rimando El sol ya está abajo señores, le seguimos rimando El sol ya está abajo señores, le seguimos rimando El sol ya está abajo señores, le seguimos rimando Para sembrarlo después no Estamos arriba del John Deere, atrás tengo enganchado un desencontrado Un pterocéntrico a Coali de 20 platos Batch lavado todo lo que da, el John Deere ni se entera lo que lleva atrás Tiene una fuerza tremenda Venimos en segunda y media, tranquilo Estamos haciendo turnos de 4 horas con mi compañero Que es mi papá, tranquilo, así no nos cansamos ni nada Total hay tiempo de sobre Son 17 hectáreas más o menos acá Y va a ir un maíz de primera Así que terminamos A la tarde le damos una mano de rastra Y vamos a ver como queda Un poco de alegría para pasar las horas arriba Ya que estamos todo el día arriba de esta máquina El terreno quedó un poco desparejo Le dimos una mano de tirocéntrico y una de rastra Y quedó muy desparejo así que le estamos dando la segunda mano Después le vamos a dar otra mano de rastra Así lo planchamos ya para sembrar el maíz de primera Acá no hay piloto automático así que Solo a ojo y a prestar mucha atención El sol ya está abajo señores Le seguimos rimando Así me late el corazón Me gusta de aquí en la porta con Índo patrino No te mado, voy a comer con las manos No me hicimos pa' donde nos vamos Nos vamos, nos vamos, besitos Vámonos, dime que no, eh Sigamos la ropa, triste la casa Si bailamos con un mía, pero en mi cama Sigamos la rúa Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá estamos en otro video de MT Máquinas Argentina Como ya habían visto en otros videos que estábamos arando Hoy este potrero o este lote, como lo quieran llamar Nunca se había movido Este campo lo compramos hace 5 o 6 años aproximadamente Y bueno, movimos los otros 3 potreros y quedaba uno por mover Así que este año decidimos moverlo Y bueno, potreros desparejos, hormigueros, estaban muy abandonados Entonces era un poco de mantención, un poco de reparación Así que bueno, logramos y quedaron muchos pozos Así que teníamos pensado en ararlo Ya lo aramos Teníamos pensado en emparejarlo con la rastra Pero son pozos muy grandes Así que bueno, hoy estamos Con una palita mecánica de un metro y medio Ni se entera lo que tiene atrás Así que hay que tener mucho cuidado Porque lo clavaste que bajó la pala Y arrastra Así que con mucho cuidado, mucha precaución Miren, acá agarramos un pozo, miren lo que es eso Así que bueno Llevan entre 2 y 3 palas cada pozo Así que son bastante grandes y tengo para un rato largo Porque hay bastante, mucho, están todos esparramados Así que bueno, aproveché para hacer un videíto Y acá estamos Más que contento Porque ya en el canal tenemos Más de 120 suscriptores Creo que vamos a seguir creciendo Que eso espero Así que bueno gente Desde ya Muchísimas gracias por mirar nuestro video Ponerle like Comentar que les pareció Porque por ahí comentan, tienen preguntas Y me parece genial Así que bueno Más que nada Si les gustó Este video Dejen su like Comenten Sáquense las dudas Estamos para eso Luciano te aborda Cualquier cosita Nos está mandando en el grupo Porque tenemos un grupo de Whatsapp Nos está mandando ahí Che, mirá esto Mirá aquello Así que estamos Todo el día comunicados Así que Bueno Y suscríbanse Si no se suscribieron Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 Thank you Yo mismo Y sí Thank you Yo soy No Lo Yo ni No Ho Thank you No la mueve cuando quede su lucha, la claca Y si yo no la agrave yo la mato, la, 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 la No, 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 le ponen la música y con el